Llegar hasta donde estás ha requerido mucha disciplina y mucho aprendizaje. Alguien como tú sabe que no puede descuidar sus activos, empezando por los más importantes, tu cuerpo y mente. Conoce lo nuevo que ofrece Club Premium Popular. Entra a popularenlinea.com barra clubpremium y permítenos presentarte maneras de invertir en tu bienestar, de llenar una rutina que te devuelva intereses, de crear una fortuna de aventuras vividas. Toma una gran decisión cada día. Invierte en vivir.